A ver... ... ... ... Debiste quedarte calladito. Si lo hubieses hecho aún tendrías todos los dedos de la mano y estarías de camino a casa con tu hija. Bueno, ya veremos qué hacemos con ella. El jefe seguro que la trata bien. En cuanto a ti, más suerte la próxima vez. Bienvenidos a Venganza. Un juego en el que vuestro personaje se enfrentará a todo lo que se ponga por delante por cobrarse venganza. Cobrándose cada herida, cada muerte de un ser querido. Nada se interpondrá en nuestro camino, pero no va a ser fácil. Bandas a las que nos vamos a enfrentar no conocen el miedo ni tienen escrúpulos. El punto de nuestro favor es que estas bandas ni se imaginan que vamos a por ellos. Nos torturaron, nos abandonaron y nos dieron por muertos. Creyeron que podrían hacer lo que quisieran con nosotros y seguir con sus vidas. Pero eso acaba hoy. Dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Y tienen razón, sobre todo cuando te hierve la sangre. Empieza la partida y tomaremos un personaje. Cada uno de ellos tiene su propia historia, sus profondos, sus motivos para vengarse. Pero nada impide que creéis vuestra propia narrativa creando vuestra historia de venganza. Imaginaos así películas como Kill B, Old Boy o John Wick. En películas así, el héroe se enfrenta a bandas en combates violentos y sangrientos. Y nada puede detenerlos. Solo la muerte. Vuestro objetivo es encontrar a las personas que os torturaron, que os hicieron algo y cobraros venganza. Las calles de la ciudad van a estar repletas de bandas. Y no sirve de nada matar a gente que nada tuvo que ver con vuestra historia. Debemos localizar a nuestro objetivo y una vez encontrado, desatar toda nuestra violencia. Nuestros puños están listos y nuestras armas cargadas. Preparad palomitas, que esta película de venganza va a comenzar. Toda historia de venganza empieza con los hechos que la preceden. Los hechos que desataron la violencia. En esta fase los jugadores van a recibir cartas de las diferentes bandas que hay en juego. Dar un drafteo de cartas hasta tener 7 cartas en su mano. Esta carta representará a las diferentes bandas que nos vamos a encontrar y a sus líderes. Una vez las tengamos vamos a coger 3 cartas las cuales vamos a dejar junto a nuestro personaje. Estas cartas son las torturas y las personas que lo hicieron. En este caso Don Zemun, que nos metió en un hoyo con ratas. Taeshi nos cortó un dedo. Y Geiser nos rompió un brazo. Todo esto nos ha dejado marcas tanto mentales como físicas en las estadísticas que tenemos. Que son mente, que representa tu estabilidad mental y tu fuerza de voluntad. Destreza, que representa tu habilidad para luchar. Y Salud, que representa la constitución física de vuestro personaje. Tendremos que poner heridas en dichas estadísticas en base a las torturas que hemos sufrido. Cada cubo rojo es una herida más o menos leve. Y los cubos negros por el contrario son heridas graves mucho más difíciles de curar. Pero tranquilos que nuestro personaje no olvidará fácilmente todo lo que le ha ocurrido. Pasamos a la siguiente fase y las cosas se van a poner calentitas. En esta fase nuestro personaje se está entrenando, se está preparando para poder vengarse. Tras los eventos del preludio estábamos muy débiles y no teníamos fuerzas suficientes como para enfrentarnos a nuestros enemigos. En esta fase nos vamos a curar y nos vamos a preparar bien. Lo primero que vamos a hacer es lanzar estos dados blancos, tirando cada jugador tanto dados como su estadística de mente. La cosa está en que vamos a tirar todos los dados de los jugadores todos juntos y luego vamos a hacer drafteo de dados. Yo solo me voy a poder quedar 3 dados, pero aquí un detalle está en que como se han tirado todos juntos, esto hace que tenga muchas más opciones entre las que elegir, siendo que se equilibre un poco el juego y no castigue tanto una mala tirada. Estos dados nos van a permitir curarnos, comprar armas o mejoras de nuestro personaje, velocidad para ser primeros en el turno e incluso hacer algo de reconocimiento sobre el mapa. Todos estos son los símbolos que salen en los dados, siendo las estrellas comodinas que podemos usar para lo que queramos. Los jugadores irán eligiendo sus dados en base a sus necesidades, algunos necesitarán curarse más, otros comprar mejoras, aquí cada uno hace lo que vea mejor. Luego vamos a jugar cada uno 3 cartas de nuestro mazo de personaje, el cual nos va a dar símbolos extra para mejorar nuestras acciones. Cada personaje tiene cartas diferentes, siendo algunos mejores en curarse, otros en reconocimiento, otros en velocidad. Tras esto y en orden de turnos vamos a ir haciendo acciones de curarnos, de comprar mejoras, etc. Curarse por ejemplo permite gastar corazones para quitarnos cubos de heridas. Dependiendo del tipo de herida y de lo severa que sea, nos costará más o menos corazones quitarla. Una herida normal en salud solo cuesta un corazón, pero curar una herida en destreza cuesta 3 corazones, y si encima fuese negra nos costaría 4. Es importante ver que nos curamos, pues si vamos justos de salud nos podrían noquear rápido, o si no curamos nuestra destreza, tiraremos menos dados en combate. La mente afecta a cuantos dados blancos tiramos en esta fase, y podría quitarnos puntos al final del juego si perdemos la cordura. El símbolo del rayo es para la acción de mejora, que nos permite comprar armas y habilidades que luego nos van a ayudar en combate y nos permitirán ser flexibles. Con los prismáticos hacemos reconocimiento, podemos mirar cartas boca abajo en el mapa para saber que líder de banda se encuentra allí y ver si es uno de los que tenemos que matar o no. Esta información podemos decir si la vamos a compartir o no con los demás jugadores, porque puede ser que haya otros jugadores que vayan a por el mismo tío. Claro, nos interesa que sea nuestra venganza la que se cumpla. Por último, todos los dados con el símbolo de velocidad van a decidir quién empieza primero la siguiente fase. Una vez nos hemos curado, hemos entrenado y hemos hecho detectives por la calle, toca llevar a cabo nuestra venganza. Así que el jugador más rápido va a ser el que empiece, atacando una de las bases de las diferentes bandas que hay en el mapa. Es importante recordar que si queremos ganar puntos, tenemos que matar a justo los que nos putearon. No vale ir y matar a otro líder de una banda así porque sí, si no nos hizo nada. Eso no nos va a dar nada de puntos, así que es importante saber dónde están esas personas. Por ello mismo, si nos hacemos un listado de enemigos mucho más diverso, es más probable que ganemos puntos. Mientras que si nos concentramos solo en una banda ganaremos muchos puntos, pero puede pasar que nos tiremos un turno sin ganar nada de puntos porque no encontremos a los líderes de esa banda. En estas localizaciones nos vamos a encontrar enemigos de todo tipo. En lo más bajo del escalafón, con peana negra, tenemos a los secuaces machaca. Tienen uno de vida y aunque mueren con facilidad, si intentan disparar a un jefe intentarán proteger a sus jefes con sus vidas. Un poco más arriba en el escalafón tenemos al pistolero con peana azul y al portero con la amarilla. Los pistoleros solo atacan a distancia y los porteros no permiten salir de una casilla en la que estén ellos hasta que los matemos. Ambos tienen también un solo punto de vida. Un poco más cercanos al jefe tenemos con la peana verde al tipo duro y con la peana roja a los esbirros. El tipo duro tiene dos vidas y no vale hacerle una herida y un turno después otra, no, hay que matarlo del tirón. El esbirro es el único que responde solo ante el jefe. Tiene un solo punto de vida, pero dependiendo del clan al que pertenezca tiene un poder especial. Si pertenece por ejemplo a los Tengukai hace dos de daño cuando ataca, mientras que si pertenece al clan Zouze puede atacar cuerpo a cuerpo y también a distancia. Por último tenemos al jefazo. Estos tíos tienen bastante más vida, atarnos no es cosa fácil, pero es que además tienen la pasiva de su clan como la de los esbirros y una pasiva extra suya. Don Zemun del clan Zouze por ejemplo no se le puede ir disparándole. El press de los Hellriders te impide usar mejoras de objetos mientras estás en su casilla. Si toda esta gente nos está esperando las diferentes guaridas, aunque tenemos el factor sorpresa no va a ser nada fácil enfrentarnos a ellos. Nos vamos a tener que preparar bien bien, pensando qué mejoras llevamos, cuáles usamos, porque una vez estemos allí no hay tiempo para pensar, solo toca luchar. Los combates en venganza son sencillos pero brutales. Nuestro personaje está a las puertas de la guarida, en cuanto entre se va a armar la de dios. Disparos, patadas voladoras, cuchillazos, en fin, un combate sin cuartel. La cosa está en que nuestro objetivo es entrar, pasar a todos a cuchillo e irnos en el menor tiempo posible, porque si la banda se entera de que estamos aquí van a mandar un ejército inmenso y contra eso no vamos a poder. Es por esto que los combates en este juego son rapidísimos. Estamos hablando de que un combate representa un minuto de tiempo real, es como si entráramos a cámara lenta pegando tiros a lo Max Payne. Tenemos un total de 3 turnos para entrar, limpiar todo y salir. Tenemos un movimiento gratuito cada turno, pero todo lo demás va a salir de estos dados rojos que vamos a tirar. Tenemos en total 3 tiradas para matar a todo quisque y salir, así que muy importante gestionar bien lo que nos salga y exprimir cada dado. En estos dados encima hay caras que tienen un símbolo de los enemigos, que significa que se van a activar durante esta ronda. Si os sale al menos una de estas caras, al final de vuestro turno todos los enemigos se activarán. Estos os atacarán cuerpo a cuerpo o a distancia si son pistoleros y os pueden dejar KO si no andáis bien de vida. Por suerte esto ocurriría después de vuestro turno, así que si lo ocurráis bien puede que ni os toquen ya que os lo fundiréis antes de que ellos se puedan activar. Tenéis que también tener en cuenta que ellos no se van a mover. Como hemos dicho este combate es muy rápido, en los pocos segundos que dura no le da tiempo a reaccionar y moverse por la zona. Así que si no están en vuestra casilla y atacan cuerpo a cuerpo, pues no os pueden dar. Y lo mismo con los de a distancia, que eso sí que tenéis que tener más cuidado, porque os podrían disparar desde otra habitación. Si conseguís matarlos a todos y volver a la salida, ganaréis puntos por el líder al que hayáis matado, puntos por limpiar completamente el local y tal vez alguna estrella que podréis usar de comodín en futuras fases de preparación. Estas fases de combate son súper interesantes porque son viscerales e intensas. Tanto es así que a veces cuando no ha puesto el turno y es el de otro jugador, es normal prestar atención porque estarán peleando en una zona y estaréis pensando ¡puff! Lo tienes complicado. En nuestro caso nuestro personaje se ha ido al desguate clandestino de Jimmy. Entra en la primera habitación con su movimiento gratuito. Tiramos los dados y nos sale un cuchillo normal, dos cuchillos dobles y una activación enemiga. Usamos los cuchillos dobles para reventar tanto al machaca como al esbirro, pero la activación enemiga va a hacer que el pistolero de la otra habitación nos meta un tiro. Por suerte nos hemos hecho con la habilidad de lanzamiento de cuchillo, así que transformamos un cuchillo en ataque a distancia con el que matar al pistolero. Se activan los enemigos pero como nadie me ataca a distancia y no hay nadie en nuestra casilla, no recibimos daño. Segunda tirada y nos sale un movimiento, una pistola, dos cuchillos y una activación enemiga. Entramos en la habitación contigua y matamos de un super machetazo al machaca. Después le pegamos un tiro al machaca de la otra habitación. Los enemigos se activan pero de nuevo nos hemos posicionado bien para que no nos puedan dar. Última tirada, hay que darlo todo. Nos sale una pistola, un movimiento y dos dobles cuchillos. Corremos a tiros al portero. Entramos y matamos a Daeshi con nuestros cuchillazos. Nos hemos cobrado venganza. Lo hemos conseguido, nuestra venganza empieza bastante bien, pero como habéis visto hemos estado un poco justitos. Con un poco de mala suerte a lo mejor no lo hubiéramos conseguido y es que las tiradas os pueden dejar muy mal parados. Es por esto por lo que la preparación es vital. Con las armas y habilidades adecuadas uno puede convertir una mala tirada en una jugada ganadora. Es en estos combates donde brilla más el juego y donde la temática sale más a relucir. Donde en otros juegos entro en una habitación y me cargo a un tío haciéndole 6 de daño. Aquí entro con una patada voladora y lo dejo KO. O uso balas de punta hueca. O uso a un enemigo como escudo humano. Que si, que luego es tirar los dados y asignar los daños a los enemigos. Pero es tan temático que casi puedes ver la escena reproduciéndose en tu cabeza. Y pasa de ser un combate en el que asignas daños a enemigos a que de golpe sea. Tan sencillo y tan temático que es casi como ver una película de venganza en directo. El juego si tiene poco más. Vas a seguir haciendo fases de preparación. Más combates en zonas cada vez más difíciles con más enemigos. Y así durante 3 actos que es cuando se acaba el juego. Le dejo cosas en el tintero como las cartas de misiones y logros que dan puntos al final del juego. Además de varias mecánicas que realmente no hace falta que os explique aquí. La base del juego ya la habéis visto. Os torturan, entrenáis para vengaros y os liáis a palos y tiros. Simple pero eficaz. Y todo esto genera un puzzle super interesante y temático. En el que intentáis maximizar vuestro personaje para que consiga su venganza personal. Mientras mantenéis un difícil equilibrio entre querer matar a los tíos más tochos por los puntos que dan. Y ser capaz de conseguirlo. Porque siempre estáis en peligro de que os revienten y os vayáis a casa con las manos vacías. En cuanto a componentes es simplemente espectacular. Ya lo podéis ver. Las cartas, el arte, los componentes, los dados. Las miniaturas no solo tienen bastante detalle. Además muchas de ellas cambian dependiendo de la banda a la que pertenecen. Es un juego que se ve espectacular en mesa y que dan ganas de jugarlo. Tiene un montón de detalles que se nota que están para expandir esa sensación de película. Como por ejemplo este mostrador de plástico en el que poner todos los tíos que vayáis matando a modo stand de trofeos. Todas estas cosas realzan la experiencia y os meten de lleno. Además es un juego sencillo de jugar, temático y de una duración razonable. Siendo que se pueda sacar a mesa por relativa facilidad. Ahora, si que hay una serie de cosas que me gustaría mencionar que podrían hacer de venganza un juego que no os gustase. Lo primero de ello es la temática. Que es una temática un poco oscura. Si que es verdad que no es nada gore, nada por el estilo. Pero obviamente se ve muy influenciada por las películas de venganza. Y por lo tanto las cartas y las habilidades hacen mención a cosas que la verdad son un poco chungas. Y que con gente un poco aprensiva podrían ser un problema. Para nosotros no es un problema, pero claro. Leer cosas como el hoyo de ratas, el waterboarding, puede que haya gente que no le guste mucho imaginarse ese tipo de cosas. El segundo problema es que es un juego caro. Estamos hablando que originalmente costaba 80 pavos y para mi eso es mucha pasta. Y es verdad que lo merece, tiene un montón de miniaturas. Y los componentes son muy buenos. Pero luego es un juego más bien sencillote. No es un juego que tenga la sensación de que cambie la industria, que introduzca un montón de mecánicas nuevas. Probablemente es bastante sin flonillo. Nosotros creemos que es un juego que está un poco sobreproduccionado. ¿Es eso malo? Para nada. Pero claro, luego te estás dejando 80 pavos en un juego bastante ligerillo. Si lo encontré de segunda mano, como hice yo, muchísimo mejor. Hablando por cierto de la sobreproducción, esto me lleva a mi siguiente punto problemático. Y es que para ser un juego tan sencillo, tan cortito, luego tiene un montaje muy pero que muy largo. Entre que sacas las miniaturas, las pones en los tableros y tal, se va un montón de tiempo. Y ya os digo, no es tanto que se tarde mucho tiempo. A mi montar Twilight Imperium me lleva un rato, pero sé que la experiencia es inmensa, es apoteósica. Este juego tarda un rato en montarlo y claro, luego es un juego tan sencillo que me da la sensación que el equilibrio entre lo que tengo que montar y lo que luego es el juego está un poco desequilibrado. Todo esto me recuerda mucho al Zombicide, que es también un juego bastante sencillo, ideal para meterse en el hobby. Y sin embargo cuesta una pasta y montarlos un tostón para lo simplón que es. Aún así, con todos estos pequeños problemas, nos sigue encantando este juego. Y ya os digo, si os gustan las películas de venganza, este juego lo tenéis que tener. Simplemente no hay nada igual en el mercado. Y es extraño, porque es una temática que embola mucho, que pega para un juego de mesa. Han conseguido condensar todo el género de películas de venganza en un juego sencillo que puede jugarse con cualquier tipo de jugador y que además no dura mucho. La verdad es que ha sido una gran sorpresa para nosotros. Es un juego que queríamos hacerle un vídeo para hacerle un poco de justicia. Que es verdad que no es perfecto, pero creemos que se merece mucho más amor. Haciaos con él si os gustan las películas de acción y venganza. Es un juego que os va a meterte lleno en una película en la que vais a ser el personaje y el director. Y cada vez que lo juguéis, vais a querer más y más. Bueno, este ha sido nuestro review de Venganza, un juego de acción que no podéis perder. Si os ha gustado el vídeo dadle a like y no olvidéis suscribiros. Recordad que tenéis un 7% de descuento en la página web de los moscas si ponéis de código LUDOMANIA. Estad atentos porque pronto tendremos más vídeos. Nos vemos por aquí. Chuk chuk. De cosas más. ¡Gracias!